El Tup Tup que son las motitos tipo taxis que nos van a llevar según a conocer las 5, 2, 3 porque hoy como es domingo hay varios gratis no se cobran y nada la verdad no escogimos porque hace muchísimo calor como a 32 grados caminamos como un kilómetro ya nos está moviendo de calor bueno vamos a dar la vuelta y pues al parecer todo va bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Más información www.más.org ahí está el lucky buddha que hacemos, seguimos con el no sé Marisa no sé no sé no sé no sé no sé no sé otro buddha aquí no hay nadie no, nos trajeron en una tienda no, nos trajeron en una tienda Vamos a ver nada más Si Si El día último de usted puede ser alegría Ok Es que es como el truco, ¿no? Es el truco Y aquí compres algo Para que te traiga a ver las joyas Ajá ¿No? O sea, él manda gente a la tienda Por eso nos trajo tan lejos Y nos llegó al otro ¿No? Generalmente Vendemos Solo para mayorista Ahora para los tailandeses Y turistas Pueden comprar Pero solo dos piezas cada una persona Ok Si usted tiene el número de pasaporte O carta de identidad O la dirección En México Solamente para escribir Sobre la factura No hay que declarar a la anana De Bangkok no impuesto aquí Nada Ok Y zapilos son piedras de Tailandia Y hay rubí también de Tailandia Se encarga a usted Se encarga a usted Muchos años Hay que tener algo bonito Bueno, bonito y barato Si Solo para tomar una información Muy interesante Muy interesante Para aquella Hay que tener algo Este color O este Es de forma Lubí y diamante ¿Eso es rubí y diamante? Lubí y diamante Son auténticos Hay galantía para Para piedras Y diamante Y oro amarillo No, nos gusta más el blanco Solamente para probarlo Una vez que han visitado Una vez que han visitado Tailandia Que bonito Y también el tamaño es perfecto Más grande Más bien Están muy chiquitos Están muy chiquitos Perdóneme No, no, no Yo, yo, yo lo quito No, no, no Yo lo quito, yo lo quito Ya estamos en otro tuk-tuk Vamos de regreso a Guantarún Fuimos a pasear a la ciudad Ok, ya subimos el taxi Salimos del metro Ahí van nuestras maletas No van de fuera Aquí se vale de todo